Hola, hola, hola. Antes de empezar, te recuerdo que puedes darle like al video, comentar cualquier cosa en la caja de comentarios y suscribirte. Esto sería un gran apoyo al canal y me motivará para traerles más este contenido. Y lo mejor de todo esto, es totalmente gratis. Además, les recuerdo que se pueden hacer miembros para obtener beneficios exclusivos. Bueno, ahora sí, sin más Naruto. Hoy presentamos un futuro destruido, la necesidad de volver a iniciar. En una aldea desconocida, rápidamente, éste se colocó atrás de una pared. Apretando sus puños, intentó tranquilizar su respiración. Cerrando sus ojos, se hincó, mientras colocaba su mano derecha en el suelo, hizo una mueca. Levantándose, pensó por algunos minutos. Honestamente, son bastantes, su nivel es Chunin como máximo, pero el problema será si tengo el suficiente material. Metiendo sus manos donde estaban sus bolsas traseras. Sacando lo que tenía lo miro con una sonrisa amarga. Vaya, así que solo me queda un kunai, cuatro etiquetas explosivas y una bomba de humo. Guardando sus cosas de nuevo. Antes de empezar, tengo que planear mejor mis estrategias. Si todo sale bien, no solo podré acabar con esta armada, sino también podré obtener más materiales como armas e incluso comida. Sacando un mapa, que lo tenía en una de las bolsas de su chaleco, lo coloco en el suelo. Mirando el mapa, abrió una brújula de bolsillo con tapa. Estaba algo maltratada por los años que llevaba, además de que ésta había estado en situaciones bastante complicadas. Agarrándola, miro donde apuntaba. Bien, entonces iré al suroeste, así podré tener la ventaja de atacar por las espaldas. Antes que lo guardara, miro por algunos segundos una foto que tenía en la tapa. Lo poco que se podía ver en esa foto, era ver a tres niños, no parecían ser mayores de diez años. Se tenían abrazados. En medio se encontraba una niña con cabello corto lacio de color azul, unos ojos ámbar, tenía una gran sonrisa. A su lado derecho, se encontraba un niño con la piel blanquecina, tenía el flequillo lo suficientemente largo como para que tapase sus ojos, además, lo que más lo caracterizaba era su cabello rojo como la sangre. Al lado izquierdo, se encontraba un niño con la piel cremosa, ojos como cabello de color negro. Lo que más caracterizaba a éste eran dos cosas, su extraña forma de pelo, ya que se asemejaba al de una palmera y la otra. Eran tres marcas que tenía en su rostro. Cerrando la brújula, la guardo al igual que el mapa. Sin comentar otra cosa, éste se alejó del lugar corriendo. Mientras más avanzaba, se podía notar de mejor manera, en el lugar que se encontraba. Parecía ser una aldea shinobi, sin embargo, éste estaba destruida y se podía notar que había sido quemada. No había ninguna persona con vida. Lo único que que la habitaba, era la naturaleza que se estaba apoderando del lugar. Acelerando más su paso, salió de ésta, metiéndose de lleno al bosque que tenía enfrente. Levantó ligeramente su rostro. Perfecto, con la noche mis movimientos no se verán. Dando un salto, se subió encima de una rama. Mientras saltaba con gran velocidad, en su cabeza se estaba dibujando cada movimiento que tendría que hacer. Sus pensamientos fueron cortados, ya que pudo oler a carne quemándose. Deteniéndose, haciendo un sello con su mano, hizo que su vista aumentara gradualmente. Entrecerrando sus ojos, noto que estaba a tres kilómetros de un campamento. Veo que mis habilidades como sensor han aumentado más. O no están los ninjas, así que, no me tengo que preocupar de que tengan a algún prisionero inocente. Desapareciendo, apareció a algunos metros cerca del lugar. El campamento era relativamente grande. Tenía varias carpas, donde suponía eran donde descasaban los soldados. Alrededor solo había muy pocos guardias, algo que no le sorprendía, ya que sabía que estos hombres eran muy confiados. Dando un suspiro mental, sacó el kunai que tenía en su bolsillo. Con gran velocidad lo lanzó con dirección en medio del lugar. Cuando estaba a medio camino, hizo rápidos sellos. Al terminar su arma, se había multiplicado. Tan rápido como estos se clavaron en el suelo. Los ninjas del campamento se alarmaron. Sin embargo, antes que pudieran reaccionar. En un destello amarillo, fueron asesinados. Dos segundos. Solo fue eso lo que le tomo para terminar con todos los ninjas que había. Del suelo arranco el kunai original y lo guardo en su bolsillo. Mirando a su alrededor, solo miraba los cuerpos sin vida. Su vista se concentró en la carpa, donde sabía que estaba su objetivo. Desapareciendo nuevamente, apareció enfrente de ésta. Abriéndola, miro a la persona. Rápidamente, se acercó, le quito la venda que tenía en su boca. Eso fue rápido, muchas gracias. Con tranquilidad en su voz. Descuida, ya estaba en la zona cuando me notificaron de tu secuestro. Arrancando las cuerdas, se pudo liberar. Cuando los dos estaban de pie. Por favor, ¿me podrías explicar qué fue lo que pasó, ma? La mujer asintió con su cabeza. Como acordamos, la reunión pasada, estaba encabezando el equipo 3 junto con el 5. Estábamos cerca de las fronteras del País del Fuego. Como sabíamos, el lugar estaba desolado. Sin embargo, fue cuando el Rai Kage. Junto con un ejército de 800 hombres, nos tomaron una trampa. Mis hombres junto a mí luchamos hasta no quedarnos sin energía, pero... Apretando sus puños. Ninguno sobrevivió. El bastardo de A, en vez de matarme, me mantuvo secuestrada. Dando un suspiro pesado. Tenía pensado en llevarme con ellos. Ya sabrás para qué me querían viva. Para experimentar conmigo o abusar de mí. Pero, gracias a ti que actuaste tan rápido, eso no pasó. Sin embargo, tenemos que irnos de aquí, estoy más que segura que el Rai Kage vendrá. Asintiendo con su cabeza. Tendremos que irnos del campamento ya que no puedo salir con el irasín. Levantándola al estilo nupcial, empezó a correr. La mujer solo se sostenía de su chaleco con gran fuerza. Cuando estaban por salir del campamento, los dos vieron como un rayo cayó del cielo. Entrecerrando la mirada, miraron de quién se trataba. El hombre moreno miró a su alrededor. Supongo que no me debo de impresionar. Al final de cuentas, tienes la misma habilidad que Minato. El chico sintió que más se quería bajar. Negando con su cabeza. No puedes en estar en esta pelea. Tu chakra fue suprimido y tomara algunas horas para que puedas usarlo. La peli castaña, con seriedad. Serás fuerte, pero no podrás solo contra él, necesitarás mi ayuda. Dándole una ligera sonrisa. Te agradezco, pero necesito que vayas con Anzo y le des el informe. Además, pude guardar alimento como algunas armas. El chico le dio un pergamino a Ma. La mujer lo agarró fuertemente. Sabía que no podía discutir con él, lo conocía bastante bien. Cuando se percató que el chico iba a hacer esa técnica, se acercó y le dio un ligero beso en los labios. Por favor, regresa con vida. No puedes darte el lujo de morir aquí. Con una pequeña sonrisa. Descuida, no pienso hacerlo. Con su palma abierta, tocó la espalda de la mujer. Al hacerlo, un sello apareció en este. Solo pasaron unos segundos, cuando la mujer desapareció en un brillo blanco. Rápidamente, desapareció en un destello amarillo. Pudiendo escapar de una fuerte patada que había lanzado el hombre moreno. Colocándose atrás de este, lanzó un puño tan fuerte, quemando lejos agresivamente al hombre mayor. Cayendo al suelo, miro como otra vez venía el hombre. Como si estuviera bailando, esquivaba todos los golpes que lanzaba el hombre. La velocidad era tal que cualquier persona que los mirara solo observaría un rayo. Agachándose, miro que tenía una abertura. Cerrando su puño, lo lanzó con toda la fuerza que tenía en la mandíbula del Ray Kage. Fue tal el golpe que hizo que se elevara algunos metros. Dando una vuelta hacia atrás, pudo esquivar por muy poco un ataque de energía que había lanzado el hombre. Sabía que no tenía que hacer esto, salir del lugar lo más rápido posible. Sin embargo, tenía el problema que el hombre lo seguiría. Colocando sus brazos en cruz, pudo detener una patada. Apretando sus dientes, sintió la fuerza que tenía el hombre. No le sorprendía, al final de cuentas, estaba al nivel de un Kage. Girando en su propio eje, en su mano derecha se generó una bola de chacra azul. Cuando vio por completo la vuelta, notó que el hombre se acercaba. Lanzando hacia enfrente su mano, hizo que su técnica chocara con el cuerpo del hombre. Cuando estaba a punto de salir corriendo. Escupió sangre, mirando hacia abajo miro que el puño de A estaba clavado. Puta madre, no me percate. El moreno, lo agarro del cuello y lo azoto bruscamente contra el suelo. Provocando un ligero cráter. Antes que hiciera algo, empezó a lanzar varios golpes. Sin poder hacer algún movimiento para contraatacar, solo pudo colocar sus brazos en cruz. Levantando sus dos brazos, los dejó caer. Con su gran mano, tomó de la cabeza al chico, mientras ejercía más fuerza, este dio un quejido. Honestamente, me sorprende que pudiera sobrevivir, a tanto tiempo mocoso. Creí que después de la masacre en el puente, no te quedaría nada por qué luchar, Kagaie. De su espalda estaba saliendo unas cadenas, la cual se dirigía a su mano derecha y lo estaba envolviendo. Con gran enojo en su voz. No soy Kagaie. Yo soy Uzumaki. Con el puño derecho, conecto en el rostro del hombre. Tenía tanta fuerza y potencia, quemando al hombre varios kilómetros lejos del lugar. Cuando tocó el suelo, dio un gran salto hacia atrás, así pudiendo salir de la zona del campamento. Con gran velocidad desapareció en un destello amarillo. Al momento de desaparecer, el Ray Kage, había aparecido, con algo de sangre en su rostro. Apretando con bastante fuerza sus puños. Maldito bastardo Osumaki, juro que quemaré todo lo que ames. Ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dando un suspiro pesado, con cansancio se levantó del suelo. Mirando a su alrededor, notó lo que siempre miraba, nada. Solo un valle desolado. Caminando hacia su derecha, en voz baja. Contraseña. Cérfic. Al decir eso, sintió que algunos sellos eran quitados. Caminando más, colocó su palma hacia enfrente. Sintió como algo de su chacra era absorbido. En pocos segundos, fue teletransportado. Hizo un gruñido. No me gusta para nada usar eso. Negando con su cabeza. Siguió con su camino. Actualmente, estaba en las puertas de una aldea. Levantando su mano, saludo a los guardias que se encontraban, con una sonrisa a estos les respondieron. Mientras caminaba, miraba como la gente vivía su vida cotidiana. A pesar de vivir en ese lugar ya bastante tiempo, aún le sorprendía que todo el año estuviera lloviendo. Bueno, no le debería de sorprender, que magekura literalmente significaba aldea oculta entre la lluvia. En pocos minutos había llegado a su destino. El cual era un edificio bastante alto. Entrando las puertas, con un gesto de la mano saludo a la secretaria. Sin decir nada, este entró a la oficina principal. Este era relativamente grande, era muy parecido al que tenía cada kage. Ma, al ver que el chico había regresado con vida, dio un suspiro. A su lado se encontraba un hombre, el cual era el líder de la aldea. Anso era un hombre bastante musculoso de estatura media, con cabello largo y rubio que llega hasta la espalda y una cicatriz prominente en la mejilla derecha. Tenía los ojos inusuales que muestran la esclerótica oscuridad y la luz iris de colores, similares a Kakuzu y al tercer ra a Iki. Me alegro de corazón que pudieras regresar con vida. Cuando ma me comento que te quedaste para frenar al raikage, me preocupe. El peli negro se acercó y se sentó en una de las sillas que tenía enfrente. Me gustaría decir que fue fácil, pero ese hombre es muy fuerte. Cambiando de tema. Necesito que me expliques por qué pudieron terminar con los grupos que estaban amando de Ma. ¿Existe algún infiltrado? Anso negó con su cabeza. Igual que tú, pensé que teníamos a alguien no deseado en nuestras filas, pero, gracias a Galatea, se pudo eliminar esa posibilidad. Estuvimos meditando con Mifume y llegamos a la conclusión que pudieron deducir de alguna manera nuestro patrón. Llevamos casi dos años con este ataque, así que, no dudo que lo haya estudiado. Y teniendo en cuenta quién es su líder, no me sorprendería. Cruzándose de brazos, medito por algunos segundos. Si ese es el caso, tendríamos que pausar temporalmente los planes y usar la alternativa. Supongo que llegaron a esa conclusión. El hombre mayor asintió con su cabeza. Es bastante peligrosa hacer una excursión bastante grande, pero, te mandaremos a misiones como la anterior. Gracias a estos, pudimos desmantelar bastantes grupos. Además, de obtener recursos. Por el momento, ve y descansa. Te llamaré si lo requiere. Levantándose. Entiendo, nos vemos después, Anso. Antes que se marchara. Goku, ¿crees que hoy en la noche podríamos vernos en la mansión mariposa? Con una pequeña sonrisa. Claro, estaré allá a las nueve. Con un gesto de su mano, desapareció del lugar. Va con un tono de voz suave. Aún no puedo creer lo rápido que ha crecido. Aún recuerdo a ese niño que dudaba de sus acciones, y sobre todo, que haría cualquier cosa para que su gente estuviera a salvo. Con una ligera sonrisa. Que tan valiente o estúpido fue, que incluso él mismo me ayudó en detener la guerra de mi país. Dando un suspiro pesado. El hombre se recargó en su silla. Sí, aún recuerdo como ese niño tuvo las agallas para enfrentar a mis mejores hombres. Está dispuesto a morir para que su gente viviera. Negando con su cabeza. Es una lastima lo que pasó en el pasado, sin embargo, tenemos que preocuparnos por el hoy. Sacando una llave, la uso para abrir la puerta. Cerrándola entro. Quitándose sus zapatos, ingreso a la sala. Mirando que se encontraba dos personas sentadas en el sofá, copió la acción. Dando un quejido se sentó. Por tu mirada, supongo que tuviste una misión bastante pesada. Dando un suspiro pesado. De hecho, fueron dos. La segunda, tuve que rescatar a Má de los ninjas de Kumo. Abriendo sus ojos miro a las dos personas que se encontraba. Oye, Gara, Jujito te estará esperando. Yo que tú, no la hacía esperar. El chico de 15 años abrió sus ojos como platos. Rápidamente, se levantó, agarró unas cosas que había en su escritorio. Despidiéndose fue de lugar. Quedándose las dos personas solas. La mujer lo miró con empatía. ¿Qué es lo que tienes? Desde que tengo memoria siempre quise hacerlo, ¿correcto? Y la verdad es que ya no sé qué significa. Y creí que sería siempre retomar todo y seguir órdenes, servir. Pero no es igual. Acercándose, se sentó a su lado. Tomándolo de la mano, lo miro directamente a los ojos. Sé que han pasado cuatro años desde que sucedió eso, pero déjate de culpar. Escucha, incluso si Minato junto con Anso hubieran estado ahí, era imposible rescatarlos. Lo que hiciste fue simplemente asombroso. Salvaste las vidas de más de ocho mil hombres. Con un tono de voz suave. No solo se trata de eso Tsunade. Me creí solo, nunca tuve amigos, hasta que los conocí a ellos. Eran mi familia. Cada uno me ayudó para enseñarme que mi vida tenía un sentido. Gracias a ellos me hice fuerte. Cuando sucedió eso, huí como un cobarde. Mucha gente inocente fue asesinada. Incluso cuando pasaba por esa situación, los temía a los dos. Cada cosa que hacía y afectaba al grupo, ellos estaban conmigo. Nagato, era como mi hermano mayor, era el que me daba los consejos para seguir. Era mi mejor amigo, no solo podía hablar con el de los planes de la batalla, sino también de cosas banales. Y ella. Mirando hacia abajo, algunas lágrimas salieron. Kounan, ella. Mirando directamente. Era mi ángel. Cuando me equivocaba, me hacía darme cuenta de mis errores y me hacía salir de ese hoyo de amargura que tenía. ¿Qué tanta suerte tuve que tener para que una chica como ella se enamorara de mí? Dando un suspiro pesado. Cuando estalló la guerra, fue bastante complicado y difícil llevar a todos a un lugar a salvo. No podía confiar en nadie, no sabía quién era aliado o enemigo. Para mi fortuna los tuve a los dos en ese momento. Con bastantes sacrificios pudimos llevar a todos a Megacure. Fue la única idea que se me ocurrió en mi cabeza para poder salir de esa situación con vida. Ya sabrás lo que pasó después. Peleando con los mejores de Anso, prometiendo que protegería a todos y evitaría que cualquier civil resultara herido. Fue bastante difícil al inicio, sin embargo, se pudo lograr con éxito. Hice misiones que eran realmente peligrosas, incluso, llegaba a dejar de lado mi parte humana para hacer cosas que me perseguirá por toda la vida. Solo seguía ordenes, si las cumplía, no solo evitaba que mi gente como mis amigos se involucraran en esta sucia guerra. Sino que también podía hacer que este estúpido conflicto se terminara. Fueron tiempos oscuros. Tuve que enfrentar mi pasado, que honestamente tenía miedo en hacerlo. Pero, a pesar de eso, cuando todos nos enteramos que habría un tratado de paz, nos alegrábamos, ya que sabíamos que este sería un gran paso. Sin embargo, apretando sus puños con ira. Todo se fue al carajo cuando ese bastardo de Orochimaru descubrió eso. Todo el mundo tenía ahora el objetivo de matar a esa serpiente. Un enemigo en común. A pesar de todos los esfuerzos que se hicieron, todas las vidas que se sacrificaron. Elgano. Minato, Iruzen, murieron, dos hombres tan fuertes que eran los únicos en detenerlo. Konoha, Kirigakure, gran parte de los países elementales destruido. Negando con su cabeza. No importa cuánto nos esforzáramos, Orochimaru siempre tenía un paso hacia adelante. Lo que me mantenía de pie y cuerdo era que tenía a mis amigos y gente detrás de mí. Cada vez que salía a luchar, no lo hacía por mí, lo hacía por ellos. Luchaba por un futuro mejor. Sin embargo, mientras apretaba sus dientes, lágrimas salían de su rostro. Todo lo perdí en un puto día. Kounan, Nagato, fueron asesinados. Por el maldito y desgraciado de Jiraya. La mitad del ejército que estaba bajo nuestro mando fueron masacrados por Kusina. No pude salvarlos, tenía el jodido irasín, y aún así. Fui lento, débil, dando un suspiro pesado. Las últimas palabras de Kounan fueron. Vive con el orgullo y la frente en alto. No permitas que tus miedos y debilidades te alejen de tu objetivo. Mantén tu corazón ardiendo, no importa lo que pase, sigue avanzando. Y no te rindas a pesar de haberte caído, recuerda que el tiempo no espera a nadie. Por favor mi amor, no te culpes de mi muerte. No importa dónde esté, mi corazón siempre te pertenecerá. No dejes que esto te cambie, te lo suplico. El mundo te necesita, por favor, ayuda a terminar esto. Yo estaba con esa persona y me sentía triste. La fecha, por favor, ayuda a terminar esto. No bargain, porque yo me sentía bonito.